Buenos días, de nuevo, desde Granada. Comenzamos con Silvana Marchese, gran poeta argentina y su poema De mañana. Y despiertas de mañana Con las ansias de encontrarme Y sin ser vacilante Me buscas con alegría. Yo no apiro a escaparme Y aún lo siento de día Te respondo con alivio Muy buen día, mi vida A mí me alumbra la luna, a vos el sol De tu día Se hace un eclipse solar Por sólo ver tu sonrisa Y comienza la danza, la suavidad De tu voz Que con infinita pasión Me arrolla con melodías No hay miedos No hay miedos Al hablar Escucho lo que Entendemos Siempre me hables Con acierto Cobijándome Cobijándome Con armonía Con armonía No hay soberbia Ni vanidad No me pones El estante Me acomodas Ese instante No entiendo Mi dignidad Voy esperando La hora Que tu día Te ilumine Mientras mi noche Me vaya Con una estrella Fugada Pero sólo sé Que de lo que Tu sueño Sea profundo Y que es un paso Vagabundo Llegues pronto A mi encuentro Trato de vencer el sueño Para saber Que despiertas Preparándome Sin maletas Por si me pides Viajar Podemos ir A París A la vista De la gente A Italia O a Madrid Recorriendo Los museos Nunca se van Los vuelos Nunca nos Gana La frisa Estamos En compañía Al viajar Con nuestro sueño Y despiertas De mañana Y a la hora Se aproxima Solo me queda Esperar Que me ilumine Tu sonrisa Tu sonrisa Un saludo Silvana Amén Ch Forest